Comentanos acá abajo, ¿de qué team son? ¿Tim, Timothee Chalamet? ¿O Jacob El Rolfe? ¡Hola mil lovers! ¿Cómo están? Yo soy María Carrillo, feliz de que les haya gustado nuestro video sobre ¿De dónde demonios salió Timothee Chalamet? Si no lo han visto, vayan a verlo porque tenemos muchos datos sobre este chico, pero ahora nos vamos a mover al siguiente fenómeno del momento, Jacob El Rolfe. Lo conocimos en el stand de los besos, lo amamos tóxicamente en Euphoria y ahora estamos viendo cómo crece tanto como actor como persona. Sí, sí lo adoramos mucho, pero apuesto a que no se sabían todas estas cosas de él. Jacob Nathaniel El Rolfe nació el 26 de junio de 1997 y se sabe relativamente poco de él. Cuando investigamos a Timothee, sabíamos hasta que desayunaba y este chaval pues mantiene su vida relativamente más privada. Jacob es originario de Australia, cosa que yo no sabía porque casi no tiene acento. Hijo de John y Melissa El Rolfe y hermano menor de dos hermanas y con descendencia vasca, que ojo que defiende esta descendencia. Su trayectoria es muy directa, él no se fue con rodeos. En la escuela hizo un musical del Dr. Seuss y de ahí se fue a Hollywood. Le valió madre esto a lo demás. Hizo dos cortometrajes y devotó como extra en la última película de Piratas del Caribe, Death Men, Tell No Tales. Y de ahí se catapultó a la fama. Hizo un papel de Rooster en la película australiana Swinging Safari y después The Kissing Booth. Y Jacob El Rolfe pasó a ser el crush de cada niña, mujer, hombre, adolescente y perros del planeta. Cosa chistosa del proyecto que lo hizo famoso, Jacob lo odia con la vida. Para aquellas personas que no se habían enterado, nuestro niño le ha tirado a harta tierra al estando de los besos. Ha dicho en repetidas ocasiones que esas películas pues no son para todo el mundo, ¿saben? Y que antes de hacerlas no quería protagonizarlas. Las llamó ridículas y escapismo para muchas personas. Que estoy de acuerdo, pero me siguen gustando. Jacob se dejó llevar por la famosa frase de Hollywood, una para ellos y una para mí. Que significa que varios actores, directores y productores hacen una película que le guste mucho mucho al público para tener lana. Y otra que en verdad les apasione, aunque pues igual y no le llegue a gustar a mucha gente. Porque pueden llegar a ser 15 para ellos y ninguna para ti. No tienes ideas originales y te sientes muerto por dentro. Añadió, mi uno para ellos ya lo hice. O sea que no lo vamos a ver en romcoms muy seguido. El Ordi es un fan del cine de arte. De ese cine que te dejan en la escuela y que tus papás te dicen es que tienes que ver esta peli y nunca ves. Por lo que se entiende que no le encantan estas pelis o las pelis del amor tóxico. Explicó en una revista con GQ que pensó dejar el proyecto después de la primera película. Que pues se dejó de sentir genuino y empezó a verse como un cartel publicitario. Como si estuviera a la venta. Ay, qué mamón señor, de verdad, de verdad. Yo entiendo que este no es el tipo de películas que quiere hacer y que la mayor parte de su fandom empezó por chavas que nada más lo querían ver pues sin camisa. Le querían ver nada más los cuadritos. Pero al final del día fue la oportunidad que lo llevó a poder estar en otras películas. A entrar al cine de arte, a ser un actor serio en películas enormes. Además de haberle dado pues una bonita relación con Joey King. Pues por más de un año estuvieron juntos. De nuevo entiendo que no le gusten las pelis, pero tirarle tanta tierra no era necesario. Gente, vean a Robert Pattinson. Hasta el cuerno le pusieron en las películas de Twilight y no les tira tanto odio. O sea, sí las detesta un leve, pero siempre ha dicho que está muy agradecido con ellas. Y hablando de cuernos, el Jacob ha tenido sus andadas. Oigan, es un hombre de casi dos metros, muy muy guapo, muy muy talentoso. Digamos que, pues buena onda, porque conocerlo no se me ha dado la oportunidad, pero quiero pensar que es buena onda. Claro que las mujeres más guapas y bellas de Hollywood iban a estar detrás de él. Todos sabemos sobre su relación con Joey King, coestrella del stand de los besos, con quien tenía una relación presumible en todos lados. O sea, fueron la envidia de todos y se veían súper lindos. La diferencia de estatura era algo muy estéril. Yo sé, yo sé que esto es algo raro, pero gente lo entiende. Niéguenmelo, niéguenmelo. Estábamos muy decepcionados de verlos separarse porque, aparte, la carrera de Jacob iba en ascenso, iban a ser como la power couple de Hollywood y nos hicieron creer en el amor y todo se fue muy lejos. Poco tiempo después se vio a Jacob paseando por las calles muy cerca de cierta favorita de muchos, Zendaya. Las fotos nos enseñan, pues no enseñan mucha señal de algo romántico como tal. Tenemos la bonita foto en donde él le está dando como un besito en la cabeza y otras varias fotos que se tomaron de forma aparte en la vida privada de cada uno, pero nada estaba seguro porque nunca fue confirmada. Pequeño detalle dado al poco tiempo entre Joey King y Zendaya, mucha gente pensó que algo se había dado ahí, una infidelidad. La relación entre Jacob y Joey se disolvió bastante rápido y a pesar de que nunca hubo una confirmación real sobre su relación con Zendaya, mucha gente cree que Lordi engañó a su antigua novia con la siguiente. No se hizo mucho revuelo acerca de esto, al final eran solo especulaciones. El problema real, y con más carnita, es con la tercera novia, con Kaya Gerber. El niño pasó de actrices a modelos más rápido de lo que uno se pudo acostumbrar. Con ellos pasó algo similar, la separación fue muy veloz y el Lordi no perdió el tiempo ya que momentos después estaba presentando a Kaya como alguien con quien tenía una relación formal. Aquí los medios sí se volvieron locos, salieron unas fotos de una supuesta cita que tenía con Kaya y pues varios lo quisieron tundir. Pues esto de que lo querían cancelar no pasó, la adoración de la gente fue demasiado fuerte. Después de Kaya Gerber vino Olivia Jade, una influencer, que es la novia actual del actor y la historia se repite. Muchos piensan que los cuernos se le incrustaron a Kaya. Mucha gente piensa que Jacob es un compulsive cheater o que engaña a sus novias de manera compulsiva. O sea, que prácticamente lo hace con todas las parejas que tiene. Y en nuestro TikTok lo dijimos y nadie lo defendió, ¿eh? O sea, alguien nos puso en nuestro TikTok que igual y es por eso que se le da tan bien hacer DNA y tan euforia, porque sí es un tóxico. Este niño es un estuche de monerías bastante grande. Aunque prefiere de la privacidad y llega a ser bastante reservado, sacamos unos datos algo extraños sobre él que no nos esperábamos. Sabemos, entendemos que este actor está hecho a mano. ¡Qué barbaridad! Por los mismísimos dioses. Es un papucho con belleza muy acercada a lo varonil. Mide dos metros, tiene cuadritos y todo eso. Pero ¿sabían ustedes que participó en un certamen de belleza cuando tenía 15 años? Así como lo escuchan, Jacob Elordi participó en un certamen de belleza de esos en donde caminas con tu sash, ¿está? O sea, antes no era un ángel que te da la guita a los ojos. Y era un chaval muy guapo. No estoy diciendo que no. Pero sí les voy a decir que la pubertad le pegó duro. Además de que hoy en día, pues, le puede valer tres kilos de pepino si no ganó. Porque es uno de los actores con mayor fandom del momento. Entonces, su pérdida no fue en vano. Sale en una película en donde se embaraza y da luz a un bebé demonio o alguien. Una cosa así. De nuevo, si nos siguen en TikTok, ya lo saben. Pero existe una película que se llama The Mortuary Collection o Las historias de la morgue. En donde se cuentan como pequeñas historias de terror. Y en una de ellas sale nuestro Golden Boy precioso. En esta historia, Jacob hace de Jake un estereotipo de vato cabrón que se liga a la chava si después nunca les marca. Y por ligar, sí, me refiero a eso. Jake conoce a una chava misteriosa quien le regresa los ojitos y van a tener sus que veres. La chava le dice al personaje, ponte condón, ponte protección y le pasa así un condón en la manita. Y el muy HDP se lo quita. Lo que Jake no sabía es que él iba a terminar embarazado. Gente, lo twist. Tiene muchos síntomas y días después, literalmente días, llega a tener una panza de embarazado y náuseas. Y los exámenes de los doctores lo confirman. Está ultra embarazado. Súper asustado, va a la casa de esta chava en donde encuentra a los papás, quienes parecen ya estar muy acostumbrados con la situación. O sea, de verdad, no parecen extrañados. Nada más regañan a la chava y le dicen como, ¿otra vez? ¿De verdad? O sea, ya llevaba a varios morros embarazados. Los papás le ayudan a parir a Jacob en una escena increíblemente asquerosa. O sea, una escena muy explícita, muy asquerosa, muy sangrienta, porque, por supuesto, el bebé sale de la misma manera en la que entró. ¿Saben? Así que ya saben qué esperar si la quieren ver. No está en ninguna plataforma, y yo no les voy a decir que usen páginas externas, pero con una googleada rápido la encuentran. Saliendo de todo este merequetengue, el Lordi es amante de lo alto y refinado. Y no, no hablo de sus novias nada más. Hablo del arte. Este no es cualquier hombre, ya que disfruta de la fotografía, tanto de verla como de tomarla. O sea, de verdad, es algo obvio si lo siguen en Instagram, ya que tiene harto material que él tomó, y disfruta de tomar fotografías, tanto con cámaras análogas como digitales. O sea, de verdad, este es un chico fuerte e independiente. Algo que parece sacado de un cuento o de una romcom es que también escribe poesía. Igual es fan, o sea, tanto de escribirla como de leerla. O sea, es todo un romántico. Ya les dije que es fan del cine de arte y disfruto mucho leer de todo tipo de libros. Pues claro que nos toma por sorpresa que diga que ponga el cuerno. O sea, obviamente no son mutuamente exclusivas que le guste lo alto y refinado y que ponga el cuerno, pero igual eso nos hace raro. Y por si fuera poco, es bilingüe. Puede hablar, obviamente, inglés, pero es muy bueno en lenguaje de señas australiano. A mí me hace la cosa más extraña del mundo que no hable tantito español por la descendencia vasca que tanto protege. No, no es una necesidad, no le estoy reclamando, ni mucho menos. Nada más se me hace algo raro que hable perfectamente lenguaje de señas y no hable tantito español. Lo seguimos queriendo igual. Mucho amor a Jacob Elordi. Mi gente bonita, este fue el video de hoy en donde le echamos muchas, muchas flores y descubrimos cosas muy, muy extrañas de Jacob Elordi. Lo seguimos amando igual. Esperamos verlo en proyectos nuevos. Yo estaba un poco decepcionada con que va a ser Frankenstein en la nueva película de Guillermo del Toro, pero nada más porque amo muchísimo a Andrew Garofield. Nada más, no porque odia a Jacob Elordi. Mi gente bonita, si no nos siguen en todas nuestras redes, ya les he dicho mucho que este chismecito lo llevamos un sinfín en nuestro TikTok, así que síganos. Aquí les vamos a poner absolutamente todas nuestras redes para que puedan ver ahí el chismecito y sigan enfocados en este tema que tanto amamos. Mi gente linda, yo soy María Garrello, nos vemos en la próxima. ¿Estás aburrido de ver? ¿Sientes lo mismo? ¿Ya no sabes qué ver porque hay miles de series y plataformas? ¿El otro día dejas de entrar a los mendedores de Tupperware porque ya no pasa nada emocionante en tu vida? Para de sufrir. Mary Mon te ayudará. Siga nuestra cuenta oficial de Envy Channel donde encontrará recomendaciones, bailes, chismes, curiosidades y análisis de todo lo que vale la pena ver. Y de paso, siga a nuestros amigos de Pulifilms, come frutas y verduras. ¿Se le puede servir? ¿Y se queda así? ¿Cómo que la pistola? Es que no puedo. ¿Pero por qué pistola? Porque, ¿sabes? No me cuestiones, Romina. A mí sí me gustó Barbie. Es que ya están muy ancianos todos aquí. Oye. Oye. ¿Lista? Ya solo estoy a 35 años de sacar mi incendio. ¿Tú qué? Exacto. No. No.